Ahora vienen las tres, digamos, para nosotros fundamentales para consolidar las grandes. La reforma eléctrica, que la estamos trabajando en los foros de Parlamento Abierto, la reforma a la Guardia Nacional para que quede institucionalizada y garantizada en el proceso de pacificación sectorizada la Secretaría de la Defensa Nacional, y el otro tema, no menos importante, consolidar nuestro proceso democrático en nuestra muy joven democracia mexicana, y nosotros vamos a plantear una reforma que garantice, primero, tener un instituto que no esté tan obeso, que no sea una carga fiscal para los mexicanos. Actualmente no hay proceso electoral y a los mexicanos les cuesta 20 mil millones de pesos al año, sin proceso electoral. Revisar parte de eso es revisar el financiamiento de los partidos políticos. Hoy mismo nosotros estamos pidiendo, exhortando a la Comisión de Reforma Político-Electoral que acelere una iniciativa que presenté yo y el grupo parlamentario para que tenga la oportunidad morena de poder devolver 500 millones de pesos, porque el INE se negó a recibirlos y transferirlos a la tesorería. Yo planteaba el PRI que era necesario descentralizar al INE, que se encargara de elecciones federales y los OPLES se encargaran de las locales, porque dice que hoy en día el INE tiene muchos errores en elecciones locales y cuesta más y es con cargo a los gobiernos. Sí, yo creo que fue nuevamente en el régimen de cuates y de cuotas, centralizaron, crearon un instituto nacional. Cuando somos una federación, tenemos 31 congresos locales que son autónomos, soberanos, que pueden decidir cuáles tienen certificado de mayoría de edad. Somos una, repito, una federación y la capital del país ya también tiene su propio órgano legislativo que pueden ellos discutir, analizar cuál es el ordenamiento legal para organizar procesos electorales. En Estados Unidos, que siempre nos gusta compararnos con Estados Unidos, no existe un instituto federal electoral, ni siquiera un instituto federal electoral, son los institutos locales electorales y el federal se constituye sólo cuando hay proceso federal. ¿Cómo huye con esa propuesta? Yo estoy de acuerdo, yo creo que parte del movimiento de la revolución en México tuvo que ver con el centralismo. ¿Entonces vale la pena hacer esta pausa con España? Esa es una decisión que le corresponde al Ejecutivo federal y en su caso valorarla a la Cámara de Senadores. ¿Ustedes lo respaldan? Yo lo respaldo porque tenemos que vigilar y velar por los intereses de México.